Las parejas europeas pasan cada vez menos por el altar y, las que lo hacen, se divorcian más. Así se desprende de los datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat. España es el cuarto país de la Unión Europea donde menos personas se casan, con un ratio de 3,5 bodas por cada 1.000 habitantes. Además, se sitúa como el tercero con más divorcios. El 57,2% de los enlaces, según datos publicados por Eurostat. Un estudio publicado en la revista Panorama Social, sitúa a España entre los países más tolerantes con la cohabitación. Así como con el hecho de que las parejas tengan hijos fuera del matrimonio y con el divorcio. Así por ejemplo, España se asemeja a Suecia tanto en los niveles de opinión sobre tener hijos fuera del matrimonio.